Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Quetzal. Mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre Matan Pelek, señoras y señores, que anota su primer gol de la temporada en la Liga Leumit, Liga de Ascenso de Israel, señoras y señores, en un empate importante para el equipo Japoel Petah Tigba. Así que el día de hoy estaremos hablando y, por supuesto, viendo el gol de Matan Pelek. Comenzamos con este video. Antes de comenzar con este video, te quiero recomendar la aplicación OneFootball, la mejor aplicación del mundo del balón. Descargala, que es totalmente gratis. El link lo encontrarás ahí abajo en la descripción. Obtener resultados, estadísticas y noticias de tu deporte favorito, el fútbol guatemalteco y, por supuesto, de nuestra amada y bella Selección Nacional de Guatemala. Así que, ¿qué esperas? Descarga OneFootball totalmente gratis en el link que tenés ahí abajo en la descripción. Bueno, pues, señoras y señores, el lateral derecho guatemalteco, conocido como Matan Pelek, realmente está teniendo una temporada muy buena con el Japoel Petah Tigba. Además de ello, hay que resaltar algo. Y es que el futbolista, que está próximo a cumplir 29 años de edad, el día de hoy anotó un golazo para un empate importante para su equipo, Apoel Petah Tigba. El Petah Tigba se medía ante el Ramad Hasharon, un equipo que actualmente está en la novena posición de la tabla. Y mientras que el Japoel Petah Tigba está peleando por los puestos de ascenso y necesitaba sumar puntos para seguir por una senda en donde puedan soñar, como no, con el ascenso a la primera y máxima categoría de Israel. El partido finalizaría con un marcador de 1 a 1, un resultado bastante importante. Por supuesto que se esperaba una victoria, sin embargo, el resultado no termina siendo malo. Y quien rescató este resultado para el Japoel Petah Tigba fue nada más y nada menos que Matan Pelek con un golazo que terminó anotando, que a continuación se los pondremos. Bueno pues señoras y señores, ahí está el gol de Matan Pelek, un gol bastante bueno. Y la verdad es que qué bien que Matan Pelek esté anotando goles, que tenga buena temporada en la segunda división de Israel. Si a mí me preguntan que qué liga es mejor, si la segunda de Israel o si en dado caso es mejor la liga guatemalteca, lo cierto es que a veces demeritamos de más a nuestra liga guatemalteca y siento que, bueno, pueden estar en un nivel similar. La infraestructura en Israel no vamos a negar que es superior, pero bueno, creo yo que tampoco deberíamos de reducir nuestro nivel a una segunda división. Por supuesto que nuestra liga tiene demasiados defectos que los hemos hablado, pero en cuestión de nivel de jugadores me parece que no hay la gran diferencia, ni mucho menos, más en lo que es preparación física. Ahora, si hablamos de la primera división de Israel, la liga mayor de Israel, como quieran llamarle, ahí sí creo yo que sí hay una diferencia clara entre la liga mayor de Guatemala y la primera división de Israel. Pero bueno, dejando eso de lado y dejando esos debates, que yo no sé por qué cabe, que uno tiene que hacer videos, se tiene que armar esto. La verdad es de que creo yo que es un gol importante para que Matán Peleg retome confianza con su club y para que el equipo lo siga apoyando. Y por supuesto que estos goles nos sirvan dentro de la selección nacional guatemalteca. Matán Peleg ha sido un futbolista que no ha sido recluido por el técnico Luis Fernando Tenaz, sin embargo ha tenido muchas complicaciones para todas las convocatorias con Guatemala. Y esto es un tema bastante delicado, porque no se sabe a ciencia cierta por qué es. Algunas situaciones dicen que es por la situación actual que vive Europa con todo esto de los conflictos armados, y también otras fuentes dicen que podría ser el club, o incluso algunos más pesimistas afirman de que es Matán Peleg quien no ha querido viajar con la selección guatemalteca. Lo cierto es que Matán Peleg no ha estado con la selección de Guatemala, pero estos goles sirven para que Luis Fernando Tenaz le eche un ojo a las distintas barajas que tiene para escoger dentro de la lateral derecha de Guatemala. Recordemos que Matán Peleg puede jugar únicamente por la lateral derecha, pero aún así Matán Peleg se une una vez más a la lista de posibilidades de la selección guatemalteca dentro de una próxima fecha FIFA, en donde esperemos que sí lo dejen viajar. Que estos goles no solo sirvan para el Japoel Petáctigba, sino que también a futuro sirvan para la selección guatemalteca, y que también Matán Peleg se ponga las pilas para que lo tomen en cuenta con la selección nacional. Sin duda alguna una excelente noticia, esperando que Matán Peleg siga mejorando su nivel, esperando también y deseándoles mucha suerte y que siga con su carrera de la mejor manera posible. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si es así regálame un me gusta, no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a este bellísimo canal. Recuerda seguirme en mis redes sociales, aparecemos como Fútbol Get Sal en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora sí, sin nada más para agregarme despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Get Sal, nos vemos en la próxima con un nuevo video, hasta pronto, que Dios los bendiga.